La vida es humanidad, el doncio es querido mío La vida es humanidad, el doncio es querido mío La vida es humanidad, el doncio es querido mío La vida es humanidad, el doncio es querido mío La vida es humanidad, el doncio es querido mío La vida es humanidad, el doncio es querido mío La vida es humanidad, el doncio es querido mío La vida es humanidad, el doncio es querido mío La vida es humanidad, el doncio es querido mío La vida es humanidad, el doncio es querido mío La vida es humanidad, el doncio es querido mío La vida es humanidad, el doncio es querido mío La vida es humanidad, el doncio es querido mío La vida es humanidad, el doncio es querido mío La vida es humanidad, el doncio es querido mío A mí me han dedicado a la peña del Mos, y a la peña del otro de Murcia, y a todos mis amigos. Qué marco incomparable, señores, qué marco incomparable. Un privilegio. Vamos a apoyarnos. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí está Rosario, mi madre, disfrutando de esta noche inconmensurable. Muy afortunado. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Oye? Muchísimas gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En vuestras memorias y en vuestro OneShop y todo. Esto es un privilegio, Fede. Esto es una suerte. No te puedes imaginar lo que te lo agradezco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Tengo batería ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 También me han dedicado a mis amigos los valencianos, muy amigos de la pólvora. La gran intuición está del fuego. Del caloret. ¡Suscríbete al canal! Música y 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué lujo! ¡Qué maravilla! ¡Mira cómo está la plaza! ¡Una pasada! Bueno, nos despedimos de las fiestas hasta el 2023. ¡Un abrazo y un beso a todos mis amigos!